Muy buenas a todos, voy a hacer un vídeo sobre cómo estimar el intervalo de confianza para la media, la proporción y la varianza. Pues lo primero que os voy a enseñar va a ser los ingredientes que necesitamos para hacer esto. Y como veis, lo primero que necesitamos es una muestra, necesitamos un nivel de confianza o significación, necesitamos la distribución de la que proviene la muestra o su tamaño o la muestra en sí, que es lo que utilizaremos nosotros, y estas formulitas, que las iremos acudiendo a ellas para refrescar. Por tanto, para la media, que es con la que vamos a empezar, el intervalo de confianza es igual a la media muestra, más o menos, el z, esta z va a ser el percentil de la distribución normal para alfa medios, la posidesviación típica y la raíz de n. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es, voy a insertar la tabla dinámica con estos datos, ¿vale? Nosotros ya habíamos hecho el muestreo, ¿vale? Nosotros ya habíamos hecho el muestreo anteriormente, con estos datos teníamos una fracción de muestreo con la que conseguíamos filtrar nuestra población para tener una muestra de aproximadamente 43, ¿vale? No tenía por qué salir exacto, pero sí tiene que ser superior a lo que nos piden, 43. Por tanto, bueno, en este caso no sale igual, por tanto nos quedamos con la muestra. Si os acordáis, una vez que teníamos la muestra de tamaño que queríamos, copiamos y pegamos como valores para que el valor aleatorio no siga cambiando. ¿Vale? Pues lo siguiente entonces, como dije, va a ser insertar la tabla dinámica. Tabla dinámica, hoja nueva. Tabla dinámica, perfecto. Individuos, bailar filas, sexo de la columna, porque lo que vamos a hacer es calcular el intervalo de confianza para hombres, para mujeres y para el total, ¿vale? Lo siguiente es... Lo siguiente es la edad, ¿vale? Vamos a calcular el intervalo de confianza de la edad. ¿Vale? Y vamos a filtrar. Tenemos que filtrar. Por tanto, entra, no entra, tiene que ir a filtros. Y vamos a deseleccionar el 0 y nos vamos a quedar con el 1, de forma que tengamos solamente la muestra. ¿Vale? Nos quedamos con el 1. Una vez hecho esto, seleccionamos nuestra tabla que nos ha salido. Vamos a agregar una hoja nueva. Pegamos, dejamos unas cuantas filas libres arriba. Pegamos y tendríamos ya nuestra tabla, muestra para ir trabajando con ella. Entonces, bueno, como decía antes, el intervalo de confianza. Vamos a calcular para la media poblacional, ¿vale? Para hombres, para mujeres y el total de todos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular primero el promedio, luego calcularemos la cuasi-desversión típica. Recordar que podemos utilizar la cuasi-desversión típica o la desversión típica poblacional. Si nos la dan como datos, ya sea bien porque nos dan el dato en concreto, porque nos dan la distribución, ¿vale? Bueno, pues, y n, ¿vale? Como en este caso vamos a trabajar con la muestra, pues todos estos datos los vamos a tener y vamos a utilizarlos muestrales. Recordar que es un dato aparte el nivel de confianza o el nivel de significación, ¿vale? El nivel de confianza, recordar que es 1 menos alfa, que alfa es el nivel de significación. Que lo utilizaremos para ir al Z, ¿vale? Luego lo veremos como. Por tanto, vamos a ello. Pues en este caso, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es calcular n. ¿Vale? N es el tamaño de la población. Por tanto, vamos a contar. Vamos a ir hacia abajo. Debería salir 43. Perfecto. Vamos a agrandar para que se vea un poco mejor, perdón. Ahora sí. ¿Vale? 43. Y vamos a repetir el proceso hacia la izquierda, ¿vale? Perfecto. Pues estas son nuestras muestras. Lo siguiente que vamos a calcular es el promedio. Bueno, con la media muestral. Que usaremos la función promedio. Igual a promedio. Le pongo en la última columna porque así puedo ir más rápido con los atajos de teclado. ¿Vale? Tenemos el promedio calculado. Lo llevamos así a la izquierda otra vez. Terminar. Así a la izquierda. Perfecto. El alfa. Que, bueno. El alfa. Os lo doy yo. Y vamos a utilizar un alfa del 0,01. Por lo tanto, esto lo copiamos. Lo pegamos aquí. Perfecto. Ahora podemos calcular el... Atención. Esto es importante. Para aplicar el teorema central del límite. N tiene que ser mayor que 30. ¿Vale? N mayor que 30. Entonces. Aquí no podemos aplicar el teorema central del límite. Aquí sí. Y aquí sí. ¿Vale? Por tanto, aquí donde no podemos aplicar el teorema central del límite. Tendremos que utilizar. En vez de una distribución normal. Vamos a utilizar una T de distribución. Entonces aquí ponemos distribución. ¿Vale? Y lo que necesitamos calcular es el percentil. Por tanto, para calcular el percentil. Le pasamos un área. Y el Excel nos va a calcular el percentil correspondiente a esa área. Es decir, le pasamos una probabilidad. Y nos va a devolver el eje X. ¿Vale? Que se corresponde a esa probabilidad. Acumulada. De dicha distribución. Claro. Por tanto, la inversa. De. En este caso va a ser de una T. Inversa. Punto T. Dos colas. Perfecto. La probabilidad. Si estamos utilizando dos colas. No hace falta dividir por. Por dos. ¿Vale? Por tanto, utilizaremos simplemente. El alfa. Como está. Los grados de libertad. Es. N menos uno. Y tendríamos ya el percentil. Vamos a repetir el proceso. Pero con. En este caso. Como si se cumple el teorema central del límite. Vamos a utilizar la norma. Por tanto. Inversa. Punto. Perdón. Normal. Estándar. Y la probabilidad. Que es alfa. Medios. ¿Vale? Por tanto. Nos vamos. Hacemos lo mismo. Terminar. Bueno. Lo pastramos. Y ya está. Vale. Seguimos. Distribución. Ya la tenemos. Veamos lo que. Veamos la formulita. Que nos falta. ¿Vale? Tenemos ya. La media. Tenemos ya. Las distribuciones. Para cada caso. Nos falta la quasi. Y la raíz. De m. ¿Vale? Por tanto. Vamos con la quasi. Quasi desviación. Típica. Que es igual a. P es. V es. M. ¿Vale? M. Simple m. Nunca p. Puede que tengáis versiones. Otras versiones de Excel. Más antiguas. Que. Que no tienen esta misma función. Que tendrán una función de compatibilidad. Tal que. Por ejemplo. Desvest. ¿Vale? Esta desvest. Es la muestra. Simplemente. No vamos a utilizar la poblacional. Todo lo que tenga una P. Por tanto. No lo usaremos. Usaremos siempre. La que no tiene P. Como regla general. ¿Vale? Por lo tanto. Usamos esta M. Y. Perdón. Que me he puesto. En mi sitio. Para hacerlo más. Más fácil. Desvest. M. Y vamos a coger los datos. De donde se muestra. Perfecto. Y ya la tenemos. Arrastramos hacia la izquierda. Rellenar. Hacia la izquierda. Y. Tendríamos ya todo. Bien. No sé por qué no me he cogido. Esto. Vale. Control-V. Vale. Ya está. Bien. Otra cosa que necesitamos. Si os recordáis. Es la raíz de n. Podemos calcular la raíz de n. O simplemente. Cuando. Cuando. Hallamos las fórmulas. Cuando hallamos los intervalos de confianza. Podemos aplicarlo dentro de la misma función. Pues lo que. Lo que resultemos como. Yo. Por ejemplificar. Voy a. Voy a poner raíz de n. Como lo veáis. La raíz de n. Por tanto. Lo le damos. Control-C. Y pegamos aquí. Perfecto. Y. Ya estaríamos. Prácticamente. En posición de calcular. Los intervalos de confianza. Vale. Que serán. Serán dos valores. Serán dos valores. Por arriba y por abajo. No le pongo superior y inferior. Porque. Si os fijáis. Tenemos positivos y negativos. Nos andrán justos al revés. Por tanto. Será muy visual esto. A la hora de. Vale. Veamos. Ahora es cuestión. Lo único que tenemos que hacer. Ahora. Es aplicar la fórmula. Vale. El intervalo de confianza. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la media muestral. Más. O menos. La zeta. El percentil zeta. De alfa medios. Multiplicado por el error estándar. ¿Vale? El error estándar. Es. La cuasi desviación. Partido. Raíz de n. Cuasi desviación. O desviación. La desviación típica. ¿Vale? Partido. Raíz de n. Por tanto. Venimos aquí. Se va a ser un calculo más. Voy a calcular el error estándar. Simplemente. Por. Por ejemplificar. Que será la cuasi desviación. Partido. La raíz de n. Y me da esto. Perfecto. Esto lo arrastramos así aquí. ¿Vale? Y ahora sí. Intervalo de confianza. Que. Dijimos que era igual a la media. En este caso más. Eh. Zeta. O sea la distribución. Por. El error estándar. El que es este. Eh. Como es lo mismo para todos. Lo hacemos. Lo arrastramos y ya. La extranjera. Hacemos exactamente lo mismo. Pero esta vez con el menos. ¿Vale? Menos. La distribución. Multiplicada. Por el error estándar. Y lo llevamos hacia la izquierda. Perfecto. Y con esto tendríamos ya calculado nuestro intervalo de confianza. Superior. Inferior. Para. La media. De la edad. Si recordáis. Aquí tenemos en valores. Tenemos la edad. Voy a quitar. Voy a quitar algunos disimales para. De hecho los voy a quitar todos. Para que se vean. Para que tenga más coherencia. Porque estamos calculando edades. Daños. ¿Vale? Y. Tenemos nuestros datos. Perfecto. Lo voy a. Eso lo voy a dejar aquí. Y. A continuación. Os voy a. Os voy a mostrar. Como es una buena estimación. Esto que hemos hecho. Ya que hemos supuesto que teníamos una. Una población. Por tanto. La media real. Digamos. La conoceremos. Ahora basta con ir al. El mostrador. El mostrador. Sin reposición. Perdón. A la hoja de. De la tabla dinámica. Volver a agregar. El cero. Que hemos quitado. Así tenemos todos. Los datos. Toda la población. ¿Vale? Y. Irnos. Por ejemplo. Abajo del mismo. Aquí. Y. Decirle. No haría ni falta. Tampoco. Perdón. No haría falta. Porque. Si os fijáis. Podemos venir aquí. Y configurar el campo. ¿Vale? En configurar el campo. Podemos decir. Que nos calcula el promedio. Y al final. Aquí en total general. ¿Vale? Sería. El promedio. Y. Esto. Por tanto. Lo copiaríamos. Y lo llevamos a nuestra hoja 4. ¿Vale? Pegamos como valores. ¿Vale? Pegar. Valores. Y. Es como efectivamente. Están todos. Dentro del intervalo de confianza. Pues. Esto es todo. Espero que. Que. Que sirva mucho. Que os. Que os haya ayudado. Cualquier duda. En que. Tut. Feedback. Ya sabéis. Me lo dejáis. En los comentarios. Vía twitter. O lo que queráis. Muchas gracias. Y hasta la próxima.